¡Suscríbete al canal! ¿Se te han ido quitando un poquito los nervios? Bueno, un poco. Un poquito, ¿no? Un poquito, ha estado ahí un poquito nervioso. No pasa nada. Alicia, buenas tardes. Oye, ¿cómo es lidiar con un niño que es escrito? Cuéntame. Bueno, bien. Es que la verdad que ayuda mucho porque su forma de ser ayuda muchísimo. Él es un niño muy noble, muy bueno. Hasta en los estudios. Entonces, la verdad que es que me da muy poquito de injusto. No voy a decir otra cosa. Porque la verdad que sí, que en todos los sentidos lo lleva todo bien. Ahí tenemos el libro, ¿no? Sí, mira aquí. A ver, que yo lo vea. Illuminati, la leyenda de la pirámide. Aquí tenemos este ejemplar aquí, ¿eh? Que lo estoy palpando ahora mismo porque ya está a la venta totalmente. Lo pueden comprar. Fran, cuéntame un poquito, ¿no? La historia de Illuminati, la leyenda de la pirámide. ¿Qué nos cuenta? Ahora sin hacer spoiler a la gente. Ah, bueno. Pues bueno, va sobre los dos protagonistas que aparecen ahí en la portada, que son dos hermanos llamados Bill y Tim, ¿vale? Muy bien. Que son dos Illuminati que les encanta mucho la aventura y el misterio. Ajá. Les encanta. Y ahora una de sus grandes aventuras fue ir a la gran pirámide, donde es como en una aldea del desierto. Sí. Y fue, y esa aldea es controlada por el rey Bob, o sea, uno de los reyes más poderosos del mundo. ¿Malo o bueno? Eso ya lo veréis. Ah, muy bien. Así me gusta, que te dejan a la gente con las ganas. Muy bien, muy bien. Oye, pues entonces es de una aventura, ¿no? La que viven los dos, ¿no? Sí, una aventura. Muy bien. Bueno, y cuéntame, porque claro, este libro tiene una historia, ¿no? Es decir, esto viene de un trabajo de clase, ¿no? Sí, un trabajo de clase. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Cuéntame. Pues bueno, nuestra seña de lengua. Sí. ¿Cómo se llama la seña de lengua? Se llama Sara Alonso Correa. Sara Alonso, desde aquí un saludo, ¿eh? Desde el programa, por cierto. Y oye, que darte las gracias también por iniciativas como esta, resultados así, es maravilloso. Cuéntanos, ¿cómo fue ese proyecto de clase? Pues bueno, ese trabajo, ¿no? Era como para inventarse un cuento, ¿no? Que teníamos que como inventarnos un cuento. Sí. Y intentando a ver qué nos sale por la mente para poder escribirlo. Y teníamos que entregarlo una... ¿Cómo un trabajo de clase, una actividad de clase? Una actividad y tenían que inventar un cuento de 20 páginas en un tiempo que tuvieron unos tres semanitas para hacerlo. Pero no le daban ninguna idea, ¿verdad? No, no le daban ninguna idea. O sea, que la idea tenía que salir de tu mente, que no te daban una pauta y no te decían nada. Nada, nada. Ninguna vez. No, no, muy bien, muy bien. Oye, profe, 20 páginas, mucha tela, ¿no? Mucha tela también, ¿no? Un poquito largo, ¿no? Bueno. ¿Hay compañeros que lo llegaron a hacer de 20 páginas o alguno se lo ha truncado? Sí, no. Hay compañeros, sí, sí. No, sí, sí, no lo hicieron. Sí, sí, sí. Vale, vale. ¿Y alguno de tus compañeros han seguido estos pasos o has sido tú el único que ha dicho, yo voy a seguir, voy a terminar y no lo voy a escribir en condiciones...? No, vamos, no hemos, no sabemos, no sabemos de ninguno, no sabemos. Bueno, y en este caso, Fran, cuando tú decides, dices, pues yo quiero escribir el libro y hacerlo mejor y un poquito más, ¿cómo te embarcas tú en esto? Cuéntame. Pues eso como de... Eso como... A ver. Él, cuando él lo entrega, él dice que ha disfrutado mucho de hacerlo. Algo que a él no le había salido antes, nada de algo parecido. Entonces, cuando él lo entrega, él lo había hecho con un final, final, final. Entonces, cuando él lo entrega, dice, mamá, cuando me lo den, si tengo buena nota y si me sale bien, voy a cambiar el final y le voy a poner uno que continúe y voy a hacer una segunda y una tercera parte, quiero hacer una trilogía. ¿Cuándo? Entonces, cuando se lo entregaron, que bueno, le pusieron muy, muy buena nota, pues ahí, ese mismo día que él venía con el cuento ya corregido y todo, que venía con esa nota, me dice, mamá, déjame que ya estábamos comiendo en un sitio y me dice, déjame el móvil que voy a escribir el final. Lo cambió en un momentito y empezó allí mismo a hacer la segunda parte, que ya le puso título y los diez capítulos siguientes. En ese momento ya lo hizo. Y entonces fue a través de, a raíz de todo eso, que él ya se entusiasmó muchísimo. Oye, pues eso es una mente privilegiada, ¿eh? Me vino ahí a la mente todo. Porque te inspiran, ¿no? Te viene la idea. Eres de que cuando te viene la idea lo escribes, ¿no? Sí, sí, porque después tiene momentos en que, digo, Fran, ahora hace días que no, dice, mamá, es que ahora mismo no tengo yo, no tengo idea, no tengo idea. Entonces yo le veo que es que tiene sus momentos y en esos momentos es cuando él se pone y lo hace. Bueno, y ahora que ya has empezado el cole, ¿no? Puede, el instituto ya. ¿El instituto ya? Madre mía, el instituto ya. Bueno, claro, primero de la ESO, ¿no? Claro. Tienes doce añitos, ¿no? Claro. Madre mía, primero de la ESO ya. Y te da la inspiración, te da la inspiración de escribir. Tienes tiempo porque, claro, ahora los deberes de la ESO son más complicados. Claro, claro. Así son, así son. Son más complicados. Pero bueno, oye, ¿tú cuándo te pones a escribir, a qué hora del día, por ejemplo, te inspiras más? ¿Por la noche? ¿Cuándo? No sé. Eso la mayoría de las veces me sale por la tarde o por el mediodía también. Estás comiendo, suelta la cuchara y no escribís. No, o hay momentos en la mañana que me dice, mamá, mira lo que he pensado. Porque hay la parte de que él tiene ya esos tres, ¿no? ¿Qué quiere hacer? Él tiene ya otras ideas. Entonces, él ya pues me cuenta, mamá, mira lo que he pensado, mira lo que podría hacer. Y digo, ya pues, muy chulo, Fran, para adelante, para adelante. Qué guay. Pues me encanta. ¿Te gusta escribir entonces? Sí. ¿Vas a seguir para adelante? Pues yo voy a seguir para adelante. Ahí tengo un montón apuntado. Muy bien. ¿Unos cuantos? Oye, pues es bueno ahí. Es que ya tiene la segunda parte hecha y el tercero lo está comenzando. O sea, que esto estamos hablando de una primera parte, nada más. Una primera parte. Que todavía tiene que salir la segunda y la tercera. Mira, vamos a ver aventura que les queda a estos dos con la pirámide. Madre mía, que les queda a estos dos con la pirámide. Hay un montón de misterios. Oye, pues eso está muy guay, ¿eh? Y has pensado en dar clases de escritura o de especializarte un poquito en el tema de la escritura o tú piensas ir a tu libre albedrío lo que te salga? ¿Cómo hasta ahora? Pues bueno, no sé, todavía no tengo planeado ir a clases de esas. Ahora mismo no, la verdad que no, ni lo hemos dicho ni lo hemos pensado. Un poquito de clase de escritura creativa. Pero que además aparece en las redes muchas veces. ¿Será que cuando mueves algo, cuando buscas algo, de momento ya te salen? Y salen esas cositas de cursos. Total, sí, es verdad. Y además de todas maneras, bueno, sí que es verdad que hay mucha gente que no le hace falta recibir clase. Porque tiene una... No, hombre, pero siempre es verdad que hay una ayuda. Pero bueno, que estaría muy bien, estaría muy guay para que perfeccionaras un poquito más. Que no estoy diciendo que no lo hagas bien, ¿eh? Eso no estoy diciendo yo. Pero bueno, eres joven y puedes seguir aprendiendo, nutriéndote de muchísimas cositas. Bueno, la segunda entrega, ¿para cuándo? Eso, eso es que todavía no se sabe la fecha. Lo queremos enviar, lo queremos enviar, pero todavía no... Este está a la venta. Este ya está a la venta. Este está a la venta, la primera parte ya la tienen a la venta. ¿Dónde podemos comprarla? Pues en cualquier librería, lo pueden preguntar. Y está también en Casa del Libro, también en el Corte Inglés. En Amazon, ¿verdad? Hay bastantes opciones. Muy bien. Oye, y yo te iba a preguntar. ¿Cómo se consigue que un trabajo de clase llegue aquí? Pues no, eso... A ver. Llega aquí a mi mano. ¿Cómo has publicado tú esto? Explícame. Eso es gracias a la... O sea, a la señora le encantó tanto la historia, ¿no? O le gustó, ¿no? Sí, sí. Pues le gustó tanto que eso que... Habló con la editorial. Que animó. No, no, no. Que habló con nosotros. Claro. Habló con nosotros. Sí, sí. Habló... ¿Quieres que siga? No, y... Y venga. Y, o sea, que... A ella le gustó mucho la historia, habló con nosotros para... Y os propuso algo. Para mandarlo a varias editoriales y que se publique, porque le gustaría que... Le hubiera gustado que este libro estuviera... En el mercado, ¿no? En el mercado, en el libro. Porque decía que era para que... Que no se podía quedar ahí en el olvido, que era una historia para que él se moviera. Oye, y además con esta iniciativa también animamos, ¿no? A niños y niñas de su edad a que hagan este tipo de cosas, ¿no? Porque es que ha salido por una actividad. Entonces, claro que sí, él no tenía esos pensamientos. Es un proyecto de clase que ha llegado a estar en el mercado vendiéndose. Y, bueno, animamos también a la juventud a que haga estas cosas que también están... Claro que sí. Es muy bonito. Es súper guay, súper guay. Bueno, entonces, en Amazon también lo podemos encontrar. También, también. También, están todos lados. Están todos lados. Bueno, y ahora el trabajito, ¿qué tal? Ya has terminado la segunda parte, la tercera estás ahí puliendo. Sí, la tercera todavía voy por acá. A ver, de los dos todavía... Ese me está costando un poquito. Bueno, porque ya es que la tercera tienes que ir cerrando cabos y ahí finalizando la historia de alguna manera. Claro. A ver qué catombe nos espera la pirámide. Y además lectura infantil también, ¿no? Para niños de... Sí, sí, juvenil, infantil, juvenil. Muy bien. Oye, pues qué guay. Me encanta. Yo me encanta. Te doy la enhorabuena. Fran, de verdad. Alicia, tienes un niño maravilloso. Gracias. Te lo digo de verdad. Yo creo que, además, tú como madre ya en este aspecto, ya a opinión tuya personal, ¿cómo lo ves a él? ¿Cómo ves su evolución también? Y que se dedique a esto, que es que hoy en día estamos perdiendo mucho la lectura. Estamos perdiendo el hábito de leer y que un pequeño de 12 años pues haga este tipo de cosas, pues la verdad que hace también tener la esperanza en la lectura, en la escritura y demás, ¿no? Yo creo que puede servir de ejemplo para muchísima gente. No sé cómo tú te sientes en este aspecto. Hombre, yo me siento muy orgullosa, verás. Yo muy bien, muy contenta, ¿no? Es que, verás, no sé ahora mismo qué decirte. Pero sí, muy contenta y sobre todo es que por actividades y porque él no tenía ideas de eso. Él es que no le llamaba la atención. A ver, él ha leído mucho, pero nunca a la hora de inventar algo o de escribir. Entonces, por lo que ha parecido y él decir, mira que me gusta esta experiencia y salir de esas ideas, pues, hombre, es algo muy bonito. Yo lo veo muy bonito porque hoy muchas maquinitas, muchos videojuegos, que él es el primero que le gusta, ¿eh? Que le encanta que se lo tengo que medir, ¿no? Pero todo el rato que esté con eso, mira, ya lo estoy quitando de lo otro. Sí, y además sí, lo hace por devoción porque le gusta, pues muchísimo mejor que lo haga por ese aspecto. Pues, Fran, enhorabuena, me encanta este libro que tengo aquí, espero ver ya la segunda parte. Sigue con la tercera, no hay prisa, tranquilidad, la inspiración tiene que venir, que los artistas sois así, tiene que venir la inspiración. Así que cuando venga y alguna historia que tengas por ahí apuntada, aparte de la pirámide, ¿algún otra historia que nos pueda sorprender por ahí más adelante? Sí. ¿Sí? ¿De qué? Ahí tengo una cuenta. Cuéntamelo, pero sin que se entere nada. Bueno, un título, un título. ¿Un título? Un título, venga, uno, uno. Un título. Igual puedo decirnos. El que tú quieras, el que tú quieras. Mira, por ejemplo, por ejemplo voy a decir uno, ¿vale? Agente Tomás, misión submarina. Pues de la pirámide nos vamos bajo el agua. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, pero primero hay que terminar la trilogía de la pirámide para poder irnos debajo del mar. Como a Sirenita, debajo del mar. Fran, muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a ustedes. Enhorabuena a los dos porque es una maravilla y me encanta que estos proyectos sigan así y que sirva de ejemplo también para los más pequeños y otras familias para continuar también haciendo así, que la creatividad es muy importante también. Y oye, cada uno tiene su tipo de creatividad. Hay gente que es creativo pintando y otra gente que es creativo pues dibujando también. Que el que lo ha dibujado, que no lo he inventado, que es mi hermano. Espérate, que aquí tengo yo. David Gordillo. David Gordillo. Oye, qué chulo. Mira, los dibujos son una pasada, ¿eh? Mira, qué ilustraciones. Me encantan. Oye, David, qué chulo tu hermano. Mi hermano. Mi hermano. Me encanta. Que él ha querido hacérselo a su sufrido. Pues nada, David, cuando quiera te viene por aquí unos pintas de argón directo. Mira, pero es que me encantan, ¿eh? Oye, están súper chulos, muy, muy, muy originales. Mira, mira. Son muy bonitas. Qué chulis. ¡Wow! Me encantan. Y he hecho ahí, vamos, a mano, que se tiraba su ratito dedicándolo. Sí, sí. No, se le ve que tiene trabajito, ¿eh? Sí. Qué chuli. Pues nada, iluminate ahí, la leyenda de la pirámide de Fran Barbosa. Ya saben, lo podéis encontrar en todas las plataformas y también en todas las librerías, en la Casa del Libro, en fin, hasta en la sopa lo podéis encontrar. Vamos, que si no lo tenéis es porque no queréis, porque lo tenéis en bandeja. Así que nada, Alicia, Fran, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos cuando publiques la segunda parte. Me encanta, ¿eh? A mí no me vayas a dejar nada. Claro, claro que sí. Claro que sí. Muchísimas gracias a los dos. Nosotros hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos con más contenido aquí en Directo de la Tarde. No se vayan.